Si saben como me pongo, pa' que me invitan Sin razón Y esto es, para mi carnal, archi-corgado, hasta su villanueva ¿Dónde venderán vuestragos de mañanita? ¿Dónde venderán vuestragos de mi ciudad? ¿Dónde venderán vuestragos de mañanita? ¿Dónde venderán vuestragos de mi ciudad? Esta es la última ronda que a la pesita Esta es la última ronda que a la pesita Si saben cómo me pongo, pa' que me quitan Si saben cómo me pongo, pa' que me quitan Me lleno, me ven más claro ¡Lleno! Suelta su tabur Salvaje Sin razón ¡Ay, ay, ay! ¡Perita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde venderán vuestra guía de mi ciudad? ¿Dónde venderán vuestra guía de bananita? ¿Dónde venderán vuestra guía de mi ciudad? Esta es la última ronda que a la suecita Esta es la última ronda que a la suecita Si saben cómo me pongo, pa' que me quitan Si saben cómo me pongo, pa' que me quitan Desde Santa María Sa, sa, su bacán de fe Pa' que me quitan Sin razón Sin razón Gracias por ver el video